La decisión de estudiar biología se estuvo motivada por mi gusto por la ciencia y la naturaleza y al mundo natural, aunque la verdad cuando estaba haciendo el bachillerato tampoco tenía mucha idea de lo que eso significaba en realidad. El ser de Pontevedra y tener cierta vinculación con el Centro de Investigación Forestal de Lourizán, pues hizo que empezara mis prácticas o empezara a trabajar o estuviera relacionada con la investigación ya desde mi época de estudiante y la verdad que mi camino fue completamente directo. Cuando terminé la carrera conseguí una beca de formación de personal investigador a principios de los años 90 y ya nunca he dejado de trabajar en la investigación forestal relacionada con los incendios forestales. Fundamentalmente en la línea que tiene que ver con la ecología del fuego hemos desarrollado una metodología que está sobre todo enfocada en evaluar y en mitigar el riesgo de erosión después de incendio, que en el noroeste de la península pues combina esos dos factores que hacen que sea realmente un problema, que es la ocurrencia de muchísimos incendios, estar en una de las zonas con más precipitación anual y que además ese problema de erosión pues es mayor que en otros sitios de España. Sobre eso pues llevamos trabajando con intensidad los últimos 15 años pero también he participado en proyectos o sobre todo mantenido los trabajos que tienen que ver con la restauración natural, con la regeneración natural de muchas masas tanto de formaciones vegetales, tanto de pinares, sobre todo de pináster y zonas de matorral sometidas a tratamientos preventivos pues en cómo están afectadas las distintas especies en función del tratamiento, de qué manera se puede hacer una prevención digamos que esté ligada también con la conservación de los ecosistemas. Mi visión en el grupo de trabajo en el que llevo más de 20 años es esto, es aportar dentro de un campo y trabajando con colegas que son ingenieros de montes y que tienen una formación más forestal que la mía en principio pues digamos poder aportar una una visión más desde el mundo de la biología pero siempre con una filosofía que es la que tiene el centro en el que trabajo pues de ofrecer una ciencia que sea aplicada y que sirva de apoyo a la gestión forestal, tratar con una con la ciencia de ayudar a gestionar mejor nuestros espacios. Los ingenieros y biólogos que hemos estado trabajando juntos en el grupo que se dedica a la investigación de incendios forestales en Lourizán pues siempre hemos abordado nuestros trabajos en sitios experimentales o la parte que tiene que ver con el análisis de cualquier problema bien sea en la prevención o en los temas relacionados con los efectos de los incendios pues eso intentando algunas distintas perspectivas. El grupo que estamos más ligados o que tenemos un origen en la biología más centrados en el análisis de las propiedades del suelo o en el análisis de la regeneración de la natural de la vegetación desde un punto de vista del mantenimiento de la diversidad y la parte de la ingeniería pues sobre todo ha estado enfocado ha aportado su visión en la parte de física del fuego y del comportamiento por ejemplo eso es algo muy enriquecedor para todas las partes. Creo que si hay una cierta barrera que las mujeres ocupen puestos directivos somos mayoría en digamos en las partes bajas del escalafón y es más difícil verlos en puestos que sean de gerencia o de dirección. Advierto ciertos cambios en los últimos años demasiado lentamente cuando yo empezaba o era una estudiante en la que apenas había referentes femeninos en muchos campos eso está empezando a cambiar pero hace falta que se haga más patente y que se haga más presente el papel de la mujer en la ciencia para que también eso sirva a las estudiantes de hoy como referencia y como ejemplo.